Hola a todos, Animalizal habla y otro día más en 13 y estábamos aquí en una... bueno, es un hotel creo, ¿no? y tenemos... tenemos que cargarnos a los jefes principales de la banda, realmente no sé si será el capítulo final, no tengo ni idea no tengo ni idea Winslow está detrás. Apúntele con la mira telescópica. No le pierda de vista. ¿Pero qué mira telescópica? Bien, no la deje escapar. Sígale. Pues yo no detecto nada. ¿Quién ha sido? No, no he pillado, no he pillado lo que quiero hacer. Estoy ahora mismo... Bien, no la deje escapar. Vale, ahora el tío este está aquí. Ahora se moverá hacia la derecha. Sígale. Y desaparece. Y da la vuelta el tío ahí. ¿Cómo? Están llegando. Esté preparado. La mangosta. ¿Viene a informarme de la muerte de número 13? Estoy aquí para garantizar su seguridad, señor Winslow. Vaya, ahora sí me quedo tranquilo. Vamos mal de tiempo. ¿Me trae buenas noticias, número 9? ¿Le parecerán buenas si le digo que he convencido a empresarios, banqueros, artistas? Los personajes más influyentes del país están dispuestos a apoyar al próximo régimen. Tengo la lista. Damente, se la daré esta noche a número 3 en la velada de armas del santuario. ¿Qué le parece, número 5? Perfecto. Yo también traigo novedades interesantes. A pesar de un ligero contratiempo, mañana por la noche tendremos bajo control todos los puntos estratégicos del país. La operación Rojo Total nos permitirá imponer nuestra autoridad. Y como ya sabíamos, el presidente Galbrain no sospecha nada. ¿Pero qué demonios? ¡Nos han descubierto! Willard y Winslow se dirigen a los ascensores. Cortad la corriente. Mi equipo está en posición para interceptar a los objetivos. No sé dónde que ir. No sé dónde que ir. Pues no. Aquí no es. Y aquí tampoco. ¿Qué hay que hacer? Ayuda a los agentes del FBI. Sí, pero ¿Dónde? No sé si, pero ¿Dónde? Bueno... No sé si, pero ¿Dónde? Sí, pero ¿Dónde? Sí, pero ¿Dónde? de este juego, que como no hay un radar ni nada, no sé, no tengo ni puta idea de qué hacer. Winslow se ha refugiado en la sala de villar, venid. ¡Aquí! ¡Es la sala que hay al final del pasillo! Vale. Pero esto no se abre, ¿no? No. Hay que buscar la llave. Y no tengo ni puñetera idea. ¡Uff! Una sala de reuniones… Vale, aquí ha sido donde la reunión esa, ¿no? ¡Dios, qué mareo! ¡Cuánta puerta! Voy a echarle un último vistazo a esto. No. No. Vale. Iremos por aquí. ¡Hombre! ¡El tío la batería! ¡Consiga la lista de los implicados en el complot! Vale. Y tú, no, tú, te tocas la… las bolas. ¡Denme su encendedor! ¡Hay que destruir los dos lentos! ¡Aaah! 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 ¡Abren la puerta! ¡Va todo bien, Fly! ¡Va todo perfecto! Hemos perdido la pista de Guinar No podrá escapar No se da cuenta de con... No chupadla, hombre Número 5 Un restaurante Elimina a los guardias sin dar la voz de alarma Infiltrate en el santuario Infiltrate Infiltrese en el santuario y encuentre la sala de reuniones Estoy deseando ver la cara de número uno No delate su presencia hasta que reciba mi señal Venga cuidado, seguramente estarán alerta Sigo, me infiltro yo ¿Ves cómo quieres que me infiltre? Me convierto en un gusanito Tiene que ser ahí No tengo ni idea Aquí hay algo Joder El chanfán aún no ha llegado y no encuentro al señor Guinar No me pagan lo bastante para aguantar esto Ya está Llámame cuando haya novedades Vale Si mata a ese Vale Vale Si mata a ese Esto es un laberinto Esto es un laberinto Vale ¿Vale? 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 Vale un poco de chorris pero también me vale qué tensión no hay nada que informar dios en toda la boca y 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 este bosque no me jodas que por aquí no es cuanto nos quedan tres flechas vale estos dos que hemos matado aquí llevaban aquel por lo menos creo que llevaba flechas para eso ha parecido joder no solo hemos venido por allí y lo he matado aquí vale 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 ni as y y y y y y y esto es el principio joder vale aquí nada aquí nada vale si vamos por aquí nada y si vamos por aquí aquí no habrá nada y aquí tampoco entonces solo te obliga por aquí y aparecemos aquí aquí no hemos cargado a uno aquí y otro allí por aquí no se puede entrar vale y si entramos por aquí entramos a este parque el cual no me jodas matthew y yo estuvimos todo el fin de semana lijando el casco del barco el próximo domingo le daremos una mano de capacoros no me hables de barcos me marreo mierda mira eso que un helicóptero ahí avisa al cuartel general quieres quedar como un imbécil todos los terratenientes de la zona tienen un helicóptero de acuerdo pero tú te haces responsable bueno perro déjame tranquilo cinco minutos como deseéis bloquear las salidas Steve Rowland uff por poco vale creo que es por allí ahí falta un cacho vale ahí bueno por ahora vamos bien es extraño pero vamos bien por ahora vale joder puta se queda ahí se queda ahí con cuidado tapatat 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 ¿quién ha disparado? no, si la gente aquí no se entera está la tercera guerra mundial y aquí la gente no se entera vale, creo que lo vamos a dejar aquí nos han dado esto 6 balines, eso es bueno lo vamos a guardar y ahora veremos, tendremos que entrar aquí a la iglesia y... toma, lo subo de vida y a ver la que se arma vamos a ver si descubrimos al número 1 que me da a mí que hay dos opciones o es el presidente de Estados Unidos o somos nuestro verdadero yo al que suplantamos que es lo más posible, no sé por qué pero me huele así que nada, lo dejamos aquí y ya lo descubriremos lo descubriremos en el próximo vídeo